A primera, a verde Yo voy detrás de ti Si son capaces, claro No, 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 no No, no, no. A la izquierda, pues vamos a la izquierda. Sí, porque los otros son azules. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.